Estas razas somos su compa Los Chavalones, queremos dar un saludo para toda la clica de Facebook que sigue aquí en su compa Los Chavalones Se va a aumentar un cobrecito que se llama Vida Peligrosa, güey, los compas, arsala el efectivo, saludos para toda la raza y para todos los players que andan jalados en las redes sociales Dejen like a este pinche video, pleona, que me hagan los mil views, eh, creo que... Vida Peligrosa, güey, suena más o menos así Aquí me encuentro en el solecito, sentado tomándome un gallito Recorremos como en buenos tiempos, sentado tranquilito Muchas victorias en Mexicali, palacos con cerrando los pares, mesa reservada con canas y donas lavar A venir a llevar mi ligera, con las plenitas y una locura Si enmarca el trabajo lo verán, confía cuando sea La vida de orden, esto va a desorden La perilla, vida peligrosa, libre de este cobre Un mundo libero, poder y respeto Seguiré, también, vas a ser el que en tu vida o de ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!